Han cubierto los moradores del barrio Villa Florida, ubicada en la cooperativa La Aurora, los alrededores de un pequeño agujero en la calle Amazonas, para advertir a los conductores. A simple vista no parece grave, pero la tierra que estaba debajo de los adoquines ha cedido y se ha formado un enorme hueco. Tenemos temor de que supongamos una volqueta cargada, venga y se vaya con todo, porque está muy peligroso. Usted ya vio, joven, que tiene un diámetro bien grande, ¿no? Tenemos el problema que tenemos aquí una cueva, que está, solo el adoquín está arriba, por dentro está todito hecho una cueva. Quienes manejan por la zona pasan con precaución con sus vehículos, pues el adoquinado de la calle ya ha cumplido su tiempo de uso y se encuentra en malas condiciones. Peligro porque se pueden caer los carros ahí o una moto más, o niños inclusive. A este problema se suma la inseguridad en el sector, pues las tapas de alcantarillas ya han sido robadas, por lo que cualquiera podría caer en los huecos a un lado de la vereda. Como la cooperativa está muy peligrosa, pues han venido aquí a llevarse la rejilla, pues y como usted sabe, había de haber harta basura ahí. De cuidado, hay más gente y no hay mantenimiento, se llena de basura y todo eso. La maleza se ha apoderado de las veredas, por lo que los transeúntes tienen que bajarse a la calle a caminar con el riesgo de ser atropellados. La directiva del barrio hace un llamado a los vecinos del sector a realizar una minga para dar una mejor imagen al vecindario.